Bueno, en primer lugar, como Argentina, un orgullo y un agradecimiento profundo hacia el compañero presidente Rafael Correa, hacia el pueblo ecuatoriano, hacia esta organización de LELAP, por hacer este reconocimiento a Cristina, que ante todo no solo es una expresidenta, sino que para nosotros es nuestra compañera y sigue siendo nuestra compañera presidenta. Para nosotros Cristina es nuestra conductora, es nuestra líder, y ella junto con Néstor recuperaron juntos el proyecto político, lo que hizo fue recuperar a la política como herramienta de transformación de los pueblos, en lo que fue la década ganada argentina, y es muy valioso y muy necesario en el contexto actual en el cual en nuestro país Cristina está siendo perseguida judicialmente por un sector del poder judicial, no por la justicia, sino por un sector del poder judicial, que son dos cosas distintas, que justamente están en alianza con los sectores más concentrados de la economía, que era esto que yo te comentaba, no les perdonan haberle mejorado el bienestar de vida a la gente, eso es lo que no perdonan, no perdonan que le hayamos tocado una parte de la renta, y por eso ahora Cristina está sufriendo la persecución, y para nosotros que se la reconozca en esta patria hermana, en esta república tan querida para nosotros, por el compañero presidente Rafael Correa, que también es otro de los grandes líderes de esta década, nos llena de fuerza y nos genera mayor fuerza para poder seguir enfrentando, cuando volvamos a nuestro país, lo que nos toca enfrentar con nosotros.